11 y media de la noche en todo el país, 12 grados 8, la temperatura es la misma, la sedación térmica y estamos acá con los chicos de Tuna Freaks, con el flaco, Rafa y Cristian Hola, buenas noches ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien Bueno, gracias por venir primero No, gracias a todos Y bueno, les cuento, es una banda de rock de la zona, de la zona norte, para ser exactos Y bueno, cuéntenos un poco, primero arranquemos por el principio, por qué se dedicaron a la música o cómo llevó la música a ustedes Yo me acerqué a la música primero por una necesidad de expresar Ya de chico hacía como canciones a capela y esas cosas, vamos a hablar, ¿no? ¿Tú, yo escucho bien? ¿Se escucha bien? Oye, entonces, eso, después mi hermano, jugando a los burros, ganó plata y se compró una guitarra Y empecé a tocar la guitarra Y a partir de ahí como que no me pude separar ¿Y tu hermano toca la guitarra o la tocaste vos? No, mi hermano es malísimo O sea, le perdí la guitarra Sí, le perdí la guitarra Claro, gracias Sí, se compró una bicicleta y la guitarra y la guitarra me la quedó, yo y la bicicleta Y la quedo ahí ¿Y qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué música escuchabas? Mi viejo, re tanguero ¿Retanguero? Re tanguero Se escuchaba tango Y cuando yo empecé a escuchar un poco de música Escuchaba lo que compraba mi hermano, que era Dire Straits Sí Me acuerdo que el primer cassette que nos compramos, cassette Era Kimmy, Kimmy, Kimmy de The Cure, pero yo no tenía ni idea que era The Cure Claro Y el sueño de las torturas tristes de Sting Sí Pero cuando yo empecé a escuchar música, a comprar mi propia música, a los abuelos de la nada, Filtro, Charlie y Spinetta Rock Nacional Sí, el rock nacional, siempre el rock nacional, hasta que de grande escuché rock internacional Pero siempre mamé el rock nacional ¿Los demás? Sí, yo me gustí mucho con los reglitos de Ricotta, los Rolling Stones Y después Charlie y Fito compartimos mucho gusto porque tocamos una guitarra juntos desde, no sé, que teníamos 12 años Son primos, les cuento a los oyentes Todos los chicos de la banda son primos Y por eso también se unieron y que, o sea, se formó Tuna Fritz, además, por esta nación familiar Somos primos hermanos de hermanos mellizos Es importante Son iguales Los hermanos mellizos No, 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 no No, está No, si no sería gracioso Ahora van a cumplir 70 años, así que les mando un saludo Es algo grande para ellos Y bueno, ¿y cómo fue que Tuna Fritz se forman como banda? ¿Cómo llegan a juntarse? Sí, en verdad, teníamos dos bandas, yo tenía una banda llamada Mantra Aquel tenía con él, la tenía con Cristian Y él tenía una banda llamada Los Enemigos de Cacho Y hacíamos, tocábamos mucho, tocábamos un par de veces, intentábamos trabajar juntos Esto hace como 10 años y después las dos bandas se separaron y nos unimos Sí, Los Enemigos de Cacho, el bajista y el baterista, ahora están en España No dedicándose a la música, sino también en un bar y de vez en cuando tocan Y sí, con El Flaco, bueno, siempre tocamos juntos y siempre era un sueño también armar una banda junto Pero como él estaba con otra banda y yo estaba con otra banda, no, no se pudo dar Pero cuando vino el momento de darse, nos juntamos y... Y sería Sí Y yo, yo pregunto, el nombre de la banda, ¿es por Atún? Tuna Sí ¿Cómo es la historia? Porque... le da curiosidad Me tiene que contar a él porque yo toco una receta, ¿no? Que blanqueo ahora como es la historia acá Cuando estábamos con... de vacaciones en el sur Sí Con mi amigo El Pelado y doy dos chicas más, dos chicas más Y llegó un momento en donde nos quedaba poca comida, viste, que uno lleva de acá para no estar allá Sí Entonces nos quedaba poca comida y nos quedaba una lata de atún Y de un lado decía atún desmenuzado y del otro lado decía atún a Flakes Sí Y entonces yo dije, ¿cómo un nombre para una banda? Atún a Flakes Pero después del Flakes no me lo acordé más y me quedó Flakes Así que quedó de casualidad Tuna Flakes, pero tendría que haber llamado Tuna Flakes la banda Se tendría que haber llamado Tuna Flakes, ustedes no van a cambiar el nombre a esa altura No, no, aparte Flakes como no... Flakes está bueno o veía como raro, no sé, está bueno ¿Y hace cuándo que estaban tocando esta banda, esta formación? Sí, más o menos, siete años, con un parate en el medio ¿Qué son? ¿Dos guitarras, un bajo, batería? Sí, sí, hoy somos cuatro Y hacen rock national, por lo que vi, pero le hacen unos arreglos propios O sea, a ustedes le portan lo suyo... No, nosotros tomamos todos los temas nuestros Todos los temas de ustedes, pero, o sea, tienen como una especie de sonido con el piano Que violaí por ahí que es bastante particular o, no sé, muy melógeno Teníamos el Pela, que era el quinto integrante Sí Era pianista más que tecladista, entonces le aplicaba mucho al piano Pero bueno, el Pela falleció de cáncer, pobre El año pasado, entonces quedamos así, hace dos años Quedamos con cuarteto Sí, en el disco está todavía, así que por suerte, en el nuevo disco se puede escuchar Y tienen un disco ya editado Sí Del año Del año 2007, que se llama Manjarlo 1 Y que además fue seleccionado por los mejores álbumes, bien, en Página 12 O sea, se lo mencionó como uno de los mejores álbumes de música independiente Lo cual está muy bien Sí, 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 sí Un reconocimiento, que está más que bien Y ese disco, bueno, ¿cómo fue el proceso de grabarlo? Fue muy rápido, de una parte de un día para el otro Decíamos hacer un disco, nos metíamos en el estudio Y lo hicimos Sí, lo grabamos en 40 horas, que no es tanto Sí, no, no, no Básicamente No Eran pocos temas, igual eran 9 temas Lo grabamos así rápido, pero no le pudimos dar por ahí La proyección que le dimos al segundo disco que ahora está Que ahora ya terminamos de grabar y está por salir Que es como que ya son 14 temas Claro Duran una hora y tres minutos el disco Claro, está bueno ¿Quieren tocar algo? Vale ¿Sí? ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar un tema llamado Dulce de Leite, del primer disco Me gusta Me gusta ese tema Adiós Gracias 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 A poco me gusta ser como metódico Pero yo creo que cada una persona le puede parecer útil cada cosa Yo soy un poco muy parecido al Club No en cuestiones de letra en cortes sino que en esa cosa de por ahí te pasa algo fuerte y tenés ganas de escribirlo Por ahí no te pasa nada y simplemente te agarra una especie de sentimiento raro que tratá de explicar y no sé por ahí no sabes de que ese sentimiento te agarras pero es raro y escribís una canción ¿Y puede pasar? Y puede pasar que ese sentimiento te haga generar primero una melodía antes que una letra? Sí, 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 sí ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí Muy bueno Sí, además que tiene que ver también con melodías y con estilos también, ¿no? Estilos de música y estilos de arreglos y no sé que te remotan a cierta parte de tu vida que escuchaste ese tipo de música y estabas de esta manera Claro También tienes una sensación, ¿viste? una cosa que escuchaste de chico y se va mezclando un montón de cosas No sé bien cómo dejarlo ¿Y cómo son en vivo, chicos? O sea, ¿cómo es tú una Flix en vivo? ¿Qué ofrece? ¿Qué... qué... 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 Yo, somos una banda que... nada, que busca que las canciones tengan muchas partes y que cada canción tenga lo suyo, tenga su viaje y... nada, y no estamos, me parece, por ahora dentro de ningún rubro determinado En el tema nuevo tenemos una chacarera, tenemos temas muy heavy y también tenemos una balada de amor Bueno, en su página de Pure Volume dice que vos sos actor Sí Sí ¿Y plasman eso en el escenario? ¿La actuación? No, yo creo que son cosas distintas, en mí por lo menos, cantar y llamar a un personaje son cosas distintas Ya no hay performance, digamos, o sea... No, no, no hay performance No, no, no hay disfrazos a lo Peter Gabriel No, no, vos así escuchás una banda de rock, así que... que están todo el día tocando, dándote información que a veces está bueno Sí Y siempre lo ves acá aquí y al baterista apelando, así, y a mí al plato también Estamos bien Intentando de cantar, de decir algo, las letras dicen cosas Sí Entonces por ahí tratamos de ocuparnos de la música y decir las cosas que no Por ahí hacer algún show, calculo que algún día tendremos más tiempo y haremos un show Aló, The Wall No, no Tuve una idea de una pared Entonces fue todo atráfico, ¿no? Y caer Claro, eventualmente hacer nueve rivers Claro Esa cosa Ven a instalar, se va a hacer votos, le dijeron que van a dar parte de Argentina Todavía en Sebas se lo merece Sí, por supuesto, nos hizo felices a todos Sí, sí, ni hablar Es cierto ¿Están por sacarnos un do disco? Sí ¿Para cuándo más o menos saben? Sí, a fin de año Bueno, a fin de año ya... Hola, ¿qué tal? Sí que hay el... ¿Qué tal? A fin de año vamos a estar ya sacando el segundo disco Así que bueno, vamos a estar haciendo un par de presentaciones que todavía la estamos cerrando Y bueno, nada, a disfrutar del segundo disco, que está buenísimo ¿Nombre? Sí, ¿se puede decir? Mofangulo Ahí va Mofangulo Muy bueno, buen nombre Y nada, es un disco completamente diferente al primero Que tiene mucho, una cantidad de... tiene mucho más temas Es muchísimo más rockero y... y como... es... como tiene mucha información todo el tiempo Es como bastante interesante de escucharlo, así que... nada, está bueno Cuando lo tengamos vamos a venir acá a Radio Symphony A presentarlo A presentarlo Por favor A presentarlo y... y nada, a que lo pasen y... y que todos disfrutemos de alguna ¿Quieren tocarse otro tema? Sí ¿Quieren ganas? Sí, sí ¿Qué van a tocar? ¿Qué vamos a tocar? El instante Bueno, te vas a aprender Vamos a tocar un tema del disco nuevo que se llama Mamá ¿Dó? No... ¡Inер occasión! ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a jugar No porque llovió Cuando se vas a entampar Vos te quedas a matar Como a lo que pedimos Por jugar ¡Vamos! Mamá, lo que pedimos por jugar ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero un choripán No te va a caer mal Mira a tu alrededor No siento ni lo sabe limpiar Mamá, lo que pedimos Por limpiar Mamá, lo que pedimos por limpiar Un sueño se me despertó Ven, aunque lo pidas Nunca deberás caminar Sobre el mar Un grito más Un grito más y se acabó Estoy harto que ya ni me dejen llorar Mamá, lo que pedimos por llorar Mamá, lo que pedimos por llorar No hubo En el de acá estoy, las cosas del piso se juntan con las manos. Mi sueño se me despertó, es la soga que me hace que estoy no deje de apretar. Que el piso no se me paró, estoy harto de sentir culpa cuando no tengo que usar. Por usar, mamá, lo que perdimos, mamá, lo que perdimos por no usar. Mamá, lo que perdimos, mamá, lo que perdimos por no usar. Mamá, lo que perdimos, mamá, lo que perdimos por no usar. Mamá, lo que perdimos, mamá, lo que perdimos. 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 Lo que perdí vos Este sábado vamos a estar ahí en GBA Club En Villa de Lina En el ciclo Cabeza de Caja Con nuestros compañeros Los Bándalos Chinos Que son unas personas espectaculares Y grandes músicos Y queda exactamente en General La Madrid Y Paraná, General La Madrid 23-88 22-30 horas, Tuna Freaks Bándalos Chinos, ciclo Cabeza de Caja Perfecto ¿Suelen tocar con ellos con Bándalos Chinos? Sí, mucho ¿Dónde se puede conseguir el primer disco? Y bueno, el segundo después nos contarán ¿Pero se puede conseguir en algún lado? Sí, con nosotros porque Ya hicimos un par de copias 750 y Entre prensa y no sé qué nos quedamos sin ellos Es recomendable bajarlo de Taringa Está todo en internet ahora Igual sí, Taringa Sí, Taringa ahora justo está pasando un mal momento No, no me lo di Taringa ya ayer Finalmente lo están procesando Están procesando los dueños de Taringa Sí, sí Pero por los libros No sé si por todo Por los libros lo están procesando Creo que ahora le van a decir Tus sueños Después ir bajando cosas, eh Creo que sí ¿Quién bajaba el libro? Yo a mí no me interesa Bueno, y con las redes sociales, chicos Bueno, se los pueden encontrar en Facebook O sea... Sí, ahí en Google Ponés Tuna Freaks Él es Tuna Freaks Él es él Sí, el enlace Igual veo que hay una buena relación con el MP3 Con la bajada de música Sí, yo no tengo problema Sí, es un dilema, no sé Es un dilema Es un dilema Pero nada Ya no se puede parar Claro Claro Y cuando el suplemento de la página 12 La reconoció el disco ¿Cómo fue, digamos? Hubo como una especie de... ¿Ustedes mandaron algo? ¿Dilana? Yo estaba en Valle de Loche Ahí con mi amigo Mike Y Matuca Que también me estaba escuchando Y me llamaron Y bajé ahí Como media hora Y me lo pide el diario Estaba ahí Estaba ahí, bien Una sorpresa linda Sí, fue una linda sorpresa La verdad que me esperaba Pero estuvo buenísimo Sí, quiere decir Que alguien escuchó el disco A alguien le gustó Y alguien dijo Estaba de los mejores Y lo publicó Está buenísimo Totalmente Vamos Fuerza con el segundo disco Entonces Sí, nosotros con el segundo disco Les agradecemos mucho Que hayan venido Seamos a lo mejor Éxitos Suerte el sábado Gracias, chicos Está muy bueno lo que hacen Posta No lo digo de maduja Lo digo en serio Me gustó en serio lo que hacen Hoy en la tarde Escuché el Ulcerete Y un par de temas más Que tienen en la página Y realmente me gustaron Gracias por venir En serio Gracias a ustedes Vamos a... Gracias por la buena onda Gracias a ustedes Vamos a dejar un tema A ustedes ahora sonando Las cosas del primer disco Tuna Freaks pasó Por Inimputables a la medianoche Muchas gracias, chicos Me gustó Me gustó mucho Muchas gracias Muchas gracias Y tu voz Y bueno, como vos Juntas Juntas van muy bien Claro Ahí hay un laburo Sí ¿Hay un laburo? Sí Bueno, pues hay que laburar Están invitados Si quieren Pasar el sábado Por ahí Por GBA Sí